Tres secciones del Parque Madero ya están agotadas para el concierto de Emanuel y Mijares, pero aún hay espacios para la gente que desea asistir a ese espectáculo y apoyar tres programas del DIF Coahuila. Recordar además que además de presenciar un concierto de primer nivel que viene con todo el equipo, que viene con todo el show como se presentó tal cual en Las Vegas hace unos días, la gente va a estar ayudando a tres programas muy sensibles del DIF Coahuila. El primero es Mil Sueños, en donde beneficiamos a jóvenes de escasos recursos para que continúen estudiando. El segundo de ellos son acciones de prevención al cáncer, en donde estamos buscando prevenir este mal en Coahuila. El tercer causa es el programa donde DIF este programa, que todos lo hemos visto, que es de transporte para personas con discapacidad, para personas en sillas de ruedas. Un porcentaje de lo que se recaude en ese evento será para apoyar esos programas y además, informó que se rompió el récord de participantes registrados en la carrera activa de Coahuila 2016 en su quinta edición. Estamos esperando este domingo que 42 mil coahuilencias salgan a las calles de 15 municipios del Estado para que de manera simultánea se lleve a cabo esta gran carrera, que es la más grande a nivel nacional, en donde estamos fomentando lo que es la prevención de la obesidad y el sobrepeso a través de la activación física. En Saltillo los registros ya están agotados, pero la gente puede sumarse y participar. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.